Juan Carlos Guayuasi, cuñado de Limber Guzmán Vázquez de 20 años, quien falleció por muerte cerebral en los hechos de violencia registrados en el municipio de Quillacoyo, reveló que el joven fue contratado para bloquear hace una semana por los cívicos que apoyan a Carlos Mesa y Fernando Camacho. Él estaba haciendo bloqueo aquí en el río Guaycule, nos dijeron ahora, no sabíamos porque durante una semana que se ha salido de la casa y no sabemos porque cuando ha llegado nos dijeron que del otro partido de la derecha que le estaban pagando bien, o sea, él dijo, Carlos Mesa y el Camacho, que le pagaban bien y dijo, voy a ir a ganarme unos cuantos centavos. Y se perdió, durante una semana no sabíamos dónde era su paradero, hemos buscado por todo lado. Según un reporte de un medio de comunicación, un compañero de Guzmán detalló que el muchacho fue afectado por una falla en un aparato para expulsar explosivos, que tenía apoyado en su hombro derecho, lo que le causó serias lesiones en la cabeza. ¿Qué dirán o dónde llevarán? No lo sé todavía, pero lo único que pido es colaboración de la población, una ayuda, porque nosotros somos de escasos recursos. Los movilizados que estaban en el bloqueo del puente Guaycule, ubicado en el kilómetro 12 de la avenida Blanco Galindo, eran bastantes y lo auxiliaron junto con otra persona.